¿Alguien de ustedes dio la muñeca de la alcaldía? Trae nueve huevos. Muñeca de la alcaldía. La muñeca. Pero con el descuento queda menos. Trae nueve huevos y la mesa y ropa. Mira, ¿por cuánto treinta y ocho? Y trae para que pongas agüita o juguito, mira, para llevarlo a la playa. Lo sobraba, lo cuatro, cuatro, cinco. Ven, ven, acá la mirada. Salud. Ah, pues salud. Bueno, yo por el juego, nada más por este, el que me gusta, estos dos. Y también este, esto, este... ¿Qué pasó? Todo está caro, los fletes han elevado. Antes valían tres mil, hoy valen doce mil dólares, diez mil dólares. Pago el contenedor. Así te va diciendo. Trae la mesita y los volados, ya lo aprendí. Y nueve huevos. Vaya. No, yo me la he comprado. ¿Cuánto puedes ahí? Bueno, yo me voy. Ya lo he echado ahí seis. Sí está delgado, Max, mira. Está en cuerno. Ah, sí está. Y me voy a caer. Ya lo he dicho. ¿Qué te cruzaste? ¿Qué pasó? Ya, ya está en el toro. Entonces ellos me voy a... Ay, ay, que te da rio. Está con ella. Si no, díganle a qué lo estamos esperando. Ay, a que los guinden a ustedes. Bien. A la señora Machuca. Tama, no. Pugase tambor para regalárselo con una vida. No, para apoyarla. Para hacerle porra. Tama, ¿por qué le dicen señora Machuca? machuca, porque llama machuca machuca es que hay las personas que hacen el rap, que se manejan y cuanto cuesta hay uno de una maquina este es de 10 pepuchillos es como para quitarte el estrés, sirve bastante pero esta bonito no me quieren vender esto traen de muestra son de muestra ya fueran diferentes, si tuvieran cajas para vender directamente todas pelonas, todas raras pero cuando ellos empiezan por toda la casa vas a comprarlo si, este es un pantalito con un carrito esto se llama chess esto se llama ajedrez esa creo que es la que trae más no, esto es un ajedrez si, es el ajedrez estos si son buenos yo desde ahi conozco estos ah pero 4 en 1 tienen más juegos si, si no, este tiene más este tiene 4 y aquel tiene más yo cuando empece a jugar de esos me hice más si, si, yo lo compre es que como la alcaldía es que como la alcaldía este es como, este, como dice yo nunca lo he visto eh, parchi parchi eh parchi parece que eh, no se como él juega tira los dados y y va avanzando y va avanzando por adicto llegando cuando llegas al centro y si no te retrocedes si sacas más te retrocedes si partija aquí por acá y luego llegas no, este lo vas botando el que va aquí ven el azul lo puede botar al amarillo hasta el rojo y hasta llegar hasta el otro lado o sea hay que caminar para los lados si digamos que aquí ven que aquí ven aquí 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 ah por el blanco aquí aquí por el blanco y llega el celeste entonces el amarillo tiene que salir por aquí sale por aquí puede botar al azul y esos son más este es más complicado ah, venga pequeño el pop tiene uno más grande ay no, yo me volví loca ya yo quiero juguetes no se como que ese número usted lo tiene y el número que le salga es el que tiene que sacar ese número tiene que botar ve sacarle 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 pero de los gigantes que fueran gigantes así como aquellos para los bichos también está bueno porque me ha pegado los dedos y tienen que se lo han visto así como nosotros y el de dónde de dónde miren mis uñas todas gruesas el mio es más grueso el mio es más grueso el mio es más grueso el mío el de seco no, no todavía no el de seco el de seco es el mio a la que se ve de un like chepe un like no es como el chamarro creo que cuando no puede con uno y los dedos tiene grande ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Miren! ¡Ajá, colaboremos! De 5.50, de 5 que es este y los de 5.50 que serían este y este Entonces de niña De niña 100, de 904 Chachan, andá a ver los guetes pues 100, 100, 100 400 por todo En este caso, porque son 4 artículos 4 artículos Me he hecho mal ¿No? Los suyos son peores ¿Ya pilló juguete? No, pero es que ella siempre lo hace toda la iglesia Seguro que no tienes arrugas ¿Para qué? ¿Cómo crees que...? Los de la alcaldía regalan Sí, pero no sé cómo... ¡Oiga! ¡Cama! ¡Cama! ¡Oiga lo que anda buscando la Gladys! ¡Juguetes de la alcaldía para regalar! ¡Anda a ver! ¡La tiktoktera! ¡Vamos a ver la tiktoktera! ¡Vamos a regalar! ¡Hola! ¡Hola, Gladys! ¡Hola! ¿Cómo ha estado? Aquí haciendo negocios ¿Negocios? ¡Y pipas! ¡Eh, la tiktoktera! ¿A los niños de la alcaldía? ¡A los niños de la iglesia! ¡Ah! 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 ¡Ah, pues sí vieja! ¡Está bueno! ¡Fregándote veníamos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hay una tiktokera! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Era! ¡Pero miro más grande este! ¡No! 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 50 50 50 50 50 50 50 15 para bueno está bueno que haga esa colaboración hasta con estos huevos que le regalen ya va a ver te voy a regalar esto salía aquí en la casa mi mamá de esto le metía la gallina y después le sacaba el verdadero me lo comía y este siempre quedaba es que mire la primera vez que va a poner una gallina tiene que tener un huevo si no hace otro nido le hacían un oído bien finito y lo llenaba de maicillo para que quedara dorito para que empezara guarena que raro porque si está todo blog y guacabón mira oye chugar entonces cama no se pudo con la señora híjole yo le digo y no se pudo no soy yo la carrera un señorito me decía señor le dijo yo le dijo porque es que piense que todo esto lo pedí después de 2019 y todo estaba caro imagínate ahorita ya bajaron un poquito ya llegó a 8 mil pero antes de la pandemia a 3 mil se conseguía el flete me dijo imagina que he invertido más de 200 mil solo en flete es que ellos comen los contenedores no contenedores bueno yo he visto el programa de eso donde comen los contenedores ya le hice un descuentito por ahí con los muchachos al 5% pero el dijo 18 así lo dejó el dijo 18 que el regalo regañe allá vi las peleas de él entonces primero lo pedo para él cuando vengan entregar los muchachos digo que la bodeja es grande ahí nada más cuando vengan entregar pobrecito pobrecito por una buena causa ojalá que si lo despiden ojalá que busque otro trabajo espero que Dios cita los recompensas no ojalá que Dios le tenga otro mejor trabajo por si lo despiden entonces este es el primer paso esto es esto es Dito Guerra no no como que chirli cada 10 minutos está chivo pero pista bien despacio muy despacio no no chifla no chifla chifla no chifla no no chifla este es el primer paso de la ayuda ahora vamos con el segundo nos vamos a dar la misión de ir para arriba vamos a ir vamos a ir con misión a buscar líderes misión misión pero estamos también esperando los totales porque también tenemos que tener los totales hermano estoy sacando los totales ya no totales de qué de los que se recolectó ya imprimí todas las ayudas por Zell por Paypal los Superchats los que han mandado por fuera con los ah bueno todo entonces falta que saquen los totales para ver con cuánto contamos en realidad todo ok ok y obviamente ¡Gracias!